Mielan, Bichu Mielan, Bichu Mielan, Bichu Mielan, Bichu Mielan, Bichu Mielan, Bichu a un ca, su inno', en mañana, no hay ni que hay ya irí, no hay que seriché como ero vivas tan ohohohohohohohohohoh sepralo, Si volamos con el nebo, el libro cuyo, voy a ser, perdonamelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!